¿Quién soy yo? Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no daré mi gloria a otro. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Este Yo Soy, que está en tu interior, lector, esta percepción, esta conciencia de ser, es el Señor, el Dios de toda carne. Yo soy, es el que debería venir, deja de buscar a otro. Mientras creas en un Dios separado de ti, continuarás transfiriendo el poder de tu expresión a tus ideas, olvidando que tú eres el que las concibe. El poder de concebir y la cosa concebida son uno, pero el poder de concebir una idea es más grande que la idea. Jesús descubrió esta gloriosa verdad cuando declaró, Mi Padre y yo somos uno, pero mi Padre es más grande que yo. El poder que se concibe a sí mismo como un ser humano es más grande que su idea. Todas las ideas son limitaciones de quien las concibe. La conciencia precede a toda manifestación y es el puntual sobre el que descansan todas las manifestaciones. Para eliminar la manifestación, lo único que tienes que hacer tú, la persona que la concibió, es alejar tu atención de esa idea. En lugar de fuera de la vista, fuera de la mente, en realidad es fuera de la mente, fuera de la vista. La manifestación seguirá siendo visible únicamente mientras reciba la fuerza con la que la persona que la concibió, Yo Soy, la dotó inicialmente para que la utilizara. Esto se aplica a todas las creaciones, desde el electrón infinitesimalmente pequeño hasta el universo infinitamente inmenso. Quédate quieto y sabe que Yo Soy Dios. Sí, este mismo Yo Soy, tu conciencia de ser, es Dios, el único Dios. Yo Soy es el Señor, el Dios de toda carne, toda manifestación. Esta presencia, tu conciencia no condicionada, no tiene principio ni fin. Las limitaciones existen únicamente en la manifestación. Cuando te des cuenta de que esta conciencia es tu Yo eterno, sabrás que antes de que existiera Abraham, Yo Soy. Empieza a entender por qué se te dijo, ve y haz lo mismo. Empieza a identificarte ahora con esta presencia, esta conciencia, como la única realidad. Todas las manifestaciones solo existen en apariencia. Tú, como ser humano, no tienes más realidad que aquella que tu Yo eterno, el Yo Soy, cree que es. ¿Quién decís que soy Yo? Esta no es una pregunta que se formuló hace dos mil años. Es la eterna pregunta dirigida a la manifestación por quien la concibe. ¿Es tu verdadero Yo? Tu conciencia de ser, preguntándote a ti, su actual concepto de sí mismo. ¿Quién crees que es tu conciencia? La respuesta solo puede ser definida dentro de ti, independientemente de la influencia de otra persona. El Yo Soy, tu Yo verdadero, no está interesado en la opinión de las personas. Todo su interés reside en tu convicción de ti mismo. ¿Qué dices del Yo Soy que está dentro de ti? ¿Puedes responder y decir, Yo soy Cristo? Tu respuesta o tu grado de comprensión determinará el lugar que ocuparás en la vida. ¿Dices o crees que eres una persona de una determinada familia, raza, nación, etcétera? ¿Sinceramente crees eso de ti? Entonces la vida, tu Yo verdadero, hará que esas ideas aparezcan en tu mundo, y las vivirás como si fueran reales. Yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la resurrección y la vida. Ningún hombre o manifestación viene a mi Padre si no es a través de mí. El Yo Soy, tu conciencia, es la única puerta a través de la cual puede entrar algo a tu mundo. Deja de buscar señales. Las señales llegan posteriormente, no preceden. Empieza por invertir la afirmación, ver es creer, convirtiéndola en creer es ver. Empieza a creer ahora, no con una confianza vacilante basada en pruebas externas engañosas, sino con una confianza firme, basada en la ley inmutable de que tú puedes ser aquello que deseas ser. Descubrirás que no eres una víctima del destino, sino una víctima de la fe, la tuya. Aquello que buscas puede entrar en el mundo de la manifestación solamente a través de una puerta. Yo soy la puerta. Tu conciencia es la puerta. De modo que debes ser consciente de ser y tener aquello que deseas ser y tener. Cualquier intento de realizar tus deseos de otras maneras, y no a través de la puerta de la conciencia, te convierte en un ladrón para ti mismo. Cualquier expresión que no sea sentida es antinatural. Antes de que aparezca cualquier cosa, Dios, yo soy, siente que es la cosa deseada, y entonces la cosa deseada aparece. Resucita, se eleva de la nada. Yo soy rico, pobre, sano, enfermo, libre, confinado. Pero, todas estas son impresiones o estados que fueron sentidos antes de convertirse en expresiones visibles. Tu mundo es tu conciencia materializada. No pierdas el tiempo intentando cambiar lo externo. Cambia lo que hay en tu interior o la impresión, y lo exterior o la expresión se ocupará de sí mismo. Cuando comprendas la verdad de esta afirmación, sabrás que has encontrado la palabra perdida o la llave que abre todas las puertas. El yo soy, tu conciencia, es la palabra mágica perdida que se ha hecho carne en semejanza de aquello que eres consciente de ser. Yo soy él. Ahora mismo estoy eclipsándote a ti, lectoro, mi templo viviente, con mi presencia, incitándote a tener una nueva expresión. Tus deseos son mis palabras pronunciadas. Mis palabras son espíritu y son verdad, y no regresarán a mí vacías, sino que realizarán aquello que las envié a hacer. No son algo que deba resolverse. Son las ropas que he visto. Yo, tu ser sin rostro, sin forma, fíjate bien, yo, vestido con tu deseo, estoy ante la puerta, tu conciencia, y llamo. Si oyes mi voz y me abres, me reconoces como tu Salvador, vendré a ti y cenaré contigo, y tú conmigo. ¿Cómo exactamente se van a realizar mis palabras? Tus deseos no es asunto tuyo. Mis palabras tienen una forma de hacer las cosas que tú no conoces. Su forma de actuar es algo que no se debe averiguar. Lo único que se requiere de ti es que creas. Cree que tus deseos son las ropas que viste tu Salvador. Tu creencia de que ahora eres aquello que deseas ser es una prueba de tu aceptación de los regalos de la vida. Tú has abierto la puerta para que tu Señor, vestido con tu deseo, entre en el momento en que establezcas esta creencia. Cuando recéis, creed que ya habéis recibido, y así será. Todas las cosas son posibles para el que cree. Haz lo imposible posible a través de tu creencia, y lo imposible para los demás se encarnará en tu mundo. Todas las personas han tenido pruebas del poder de la fe. La fe que mueve montañas es la fe en ti mismo. Ninguna persona que carece de confianza en sí misma tiene fe en Dios. Tu fe en Dios se mide por tu confianza en ti mismo. Mi Padre y yo somos uno. El hombre y su Dios son uno. La conciencia y la manifestación son una. Y Dios dijo, Haya un firmamento entre las aguas. En medio de todas las dudas y las opiniones cambiantes de los demás, deja que haya convicción, una creencia firme, y verás la tierra firme. Aquello que crees aparecerá. La recompensa es para aquel que resiste hasta el final. Una convicción no es una convicción si puede tambalearse. Tu deseo será como nubes sin lluvia, a menos que creas. Tu conciencia no condiciona, o tu yo soy es la Virgen María que no conoció varón. Y sin embargo, sin la ayuda del hombre, concibió y dio a luz a un hijo. María, la conciencia no condicionada, deseó y luego fue consciente de ser el estado condicionado que ella deseaba expresar. Y esto se hizo realidad de una forma desconocida para los demás. Haz lo mismo. Adopta la conciencia de aquello que deseas ser y tú también darás a luz a tu Salvador. Cuando se haga la anunciación, cuando tengas el anhelo o el deseo, debes creer que es la palabra hablada de Dios que está buscando encarnarse a través de ti. No le hables a nadie de esta cosa sagrada que has concebido. Guarda tu secreto dentro de ti y magnifica al Señor. Magnifica o cree que tu deseo es tu Salvador, que está viniendo para estar contigo. Cuando esta creencia esté tan firmemente instalada que te sientas seguro de los resultados, tu deseo se encarnará. ¿Cómo se hará? Nadie lo sabe. Yo, tu deseo, tengo maneras de actuar que tú no conoces. Mis formas de actuar no se deben averiguar. Tu deseo podría compararse a una semilla y las semillas contienen en su interior el poder y el plan para su expresión. Tu conciencia es la tierra. Estas semillas se plantan con éxito únicamente si después de haber declarado que eres y tienes aquello que deseas, esperas con confianza los resultados, sin tener pensamientos angustiosos. Si me elevo en mi conciencia hasta la naturalidad de mi deseo, atraeré automáticamente la manifestación hacia mí. La conciencia es la puerta a través de la cual se revela la vida. La conciencia siempre se está materializando. Ser consciente de ser o poseer algo es ser o tener aquello que eres consciente de ser o poseer. Por lo tanto, elévate a la conciencia de tu deseo y automáticamente verás que se manifiesta. Para hacerlo, debes negar tu identidad actual. Deja que se niegue a sí mismo. Niegas una cosa al retirar tu atención de ella. Para que una cosa, un problema o el ego salga de la conciencia, piensa en Dios, siendo Dios el yo soy. Quédate quieto y sabe que yo soy Dios. Cree, siente que yo soy. Sabe que Él conoce dentro de ti. Tu conciencia de ser es Dios. Cierra los ojos y siente que no tienes rostro, no tienes forma y no tienes figura. Enfoca esta quietud como si fuera la cosa más fácil de lograr en este mundo. Esta actitud te garantizará el éxito. Cuando todos los pensamientos sobre el problema o sobre ti mismo sean alejados de la conciencia porque ahora estás absorto o perdido en el sentimiento de simplemente ser yo soy, entonces, en ese estado informe, empieza a sentir que eres aquello que deseas ser. yo soy lo que soy. En el momento en que alcanzas un cierto grado de intensidad, de modo que realmente puedes sentir que eres una idea nueva, este nuevo sentimiento o conciencia se establece y se manifestará a su debido tiempo en el mundo de la forma. Esta nueva percepción se expresará con la misma naturalidad con que ahora tú expresas tu identidad actual. Para expresar las cualidades de una conciencia con naturalidad debes morar o vivir en dicha conciencia. Aprópiate de ella llegando a ser uno con ella. Sentir algo intensamente y luego quedarte con la confianza de que así es hace que aquello que has sentido aparezca en tu mundo. Yo estaré en mi puesto de guardia y veré la salvación del Señor. Me mantendré firme en mi sentimiento, convencido de que es así y veré aparecer mi deseo. Una persona no puede recibir nada, ninguna cosa, si no le es dada desde el cielo. Recuerda que el cielo es tu conciencia. El reino de los cielos está dentro de ti. Este es el motivo por el cual se te advierte que no debes llamar padre a cualquier hombre. Tu conciencia es el padre de todo lo que eres. Una vez más se te dice no saludéis a nadie por el camino, no veas a ninguna persona como una autoridad. ¿Por qué habrías de pedir permiso a alguien para expresarte cuando sabes que tu mundo en todos sus detalles se originó dentro de ti y es sostenido por ti como el único centro de ideas? Todo tu mundo podría compararse a un espacio solidificado que refleja las creencias y las aceptaciones tal como son proyectadas por una presencia informe, sin rostro, es decir, el yo soy. Si reduces todo a sus sustancias primordiales, solo quedarás tú, una presencia sin dimensión, que concibe. El que concibe es una ley aparte. Las ideas bajo esa ley no deben ser medidas por los logros del pasado ni modificadas por las capacidades del presente, porque, sin tomar el pensamiento, la idea se expresa de una forma desconocida para el hombre. Entra en tu interior secretamente y aprópiate de la nueva conciencia. Siente que eres eso y las antiguas limitaciones desaparecerán por completo y con tanta facilidad como la nieve en un día caluroso de verano. Ni siquiera recordarás las antiguas limitaciones, nunca formaron parte de esta nueva conciencia. El renacimiento al que se refería Jesús cuando le dijo a Nicodemo, debes volver a nacer, no era más que pasar de un estado de conciencia a otro. Cualquier cosa que pidáis en mi nombre, yo la haré. Esto ciertamente no significa que debas pedir con palabras, pronunciando con los labios los sonidos Dios o Jesucristo, porque millones de personas han pedido de esa forma sin obtener resultados. Pedir algo en su nombre es sentir que eres eso. Yo soy la presencia sin nombre. Sentir que eres rico es pedir riqueza en su nombre. El yo soy no está condicionado. No es rico ni pobre, ni fuerte, ni débil. En otras palabras, en él no hay griego ni judío, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Todas esas cosas son ideas o limitaciones de lo ilimitado y, por lo tanto, nombres de lo que no tiene nombre. Sentir que eres cualquier cosa es pedir al que no tiene nombre, el yo soy, que exprese ese nombre o esa naturaleza. Pedid lo que queráis en mi nombre, apropiándoos de la naturaleza de la cosa deseada y yo os lo daré. Gracias. 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 Gracias por ver el video